Bueno, bueno, la nueva temporada no ha llegado, pero su actualización con los cambios de balance sí, que es lo que realmente nos importa, y el día de hoy los probaremos. Como hacemos cada temporada, estaremos revisando qué armas fueron a las que se les han modificado las estadísticas, y en los comentarios las más votadas son las que llevaremos, por aquí hay bastantes, eh. De hecho, algo que no mencioné en mis cambios de balance, en mi video de cambios de balance, es que muchos subfusiles sufrieron una mejora en cuanto a su tiempo de recarga. En verdad, bueno, me pareció interesante comentarlo, porque salió como dos días después, dije, no, esto no amerita un video, pero se los comento aquí por si acaso. Párenle por favor con su historia, porque es obvio que a mí no me interesa. La primera arma que probaremos va a ser la Holger, ya que le aumentaron su cargador de 100 a 110, esto parecería tontería, pero realmente no del todo. Si llevamos el cargador de 100, pues obviamente 10 balitas de más no va a ser un gran cambio, pero si nos ponemos, por ejemplo, los cargadores que antes te dejaban con 30 y 35 balas, que a mi punto de vista eran muy muy poquito, pues ahora será 40 y 45. Aquí yo digo, claro, claro, vale la pena, porque no te están aumentando ni el tiempo de apuntado, ni el tiempo de desenfuntado, no, no, las estadísticas son exactamente iguales, pero más 10 balas, así que perfecto, esta va a ser la clase que vamos a llevar. ¡Mira, mira! Se ven los que están botando. Oye, no, la verdad, eso es un puntazo Activision. Nuctor, mapa pequeño, un poco más frenético, tal vez podamos sacarle provecho con esta clase. Cuidado, robamos uno, bien, 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 ¿qué es esto? Hardpoint, hardpoint, sí, sí, sí. La temporada acaba de iniciar, pero no me tiltes con tus matchmaking, deja de darme top globales. No tengo ni 10.000 puntos, creo. Uy, un poquito de esto por aquí para cubrir la entrada, cuidado con la ventana. Tenemos gente por aquí, atrás de las paredes no le puedo dar. Me re ultra reportan, si lo mato desde esa posición. Tómate, ¿qué timing, eh? ¿Qué timing tan espectacular tengo? Nada, el prime de los timing. Descuide la ventana y entro uno por la ventana. Dejo de apuntar y se asoma uno. Comitísimo, eh, cuidado. Mejor me lanzo y me lanzo frente a otro personaje que estaba apuntando ahí donde caigo. Eso sí, en penetración, siempre de las mejores armas. Loco, blindaje. Entro, de cadera, de cadera. Bien, no es la mejor, pero... Pero bien, las balas me rinden, claro, se nota que rinden más. Toma, perro. Iniciamos la temporada fuertísimos en términos de... De timing to kill. De, perdón, de timing. Muerto, casi, casi. Bueno, iniciamos la actualización, es verdad, es verdad. Cada que hay actualizaciones, es cuando Activision se pone chistoso con mis matchmakers. Pero sí, sí, técnicamente, es verdad. Iniciamos, es actualización. Lindo headshot. Por aquí, si alguien responde, le pego un misilazo. Y le envío el free fire. Hey, ¿acá hay alguien? ¿O está arriba? No, creo que está arriba. Creo que está acá campeando, eh. Lol. Simplemente, lol. ¿Cuánto tiempo lleva ahí, la rata? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Seguirá ahí? A ver. No, no, ya se fue. Debe estar acá abajo. Sí, no, no, no. Es el de la MP5. La muchacha esta de la skin de la MP5. Se me olvida el nombre. La Urban, creo que se llama. Toma, perro. Ok, están sobreexplotando los UIVs, grandes a doble. Uy, se mueve raro, eh. Un poco su dispersión a veces. No sé si es por el estremecimiento. Tal vez, tal vez. Pero se movió un poquito raro. Muerto. ¿Qué? ¿Cómo me mató? Estaba como a una bala. Estaba a una bala. Yo vi que se la pegué en la cabeza. Y dijo, pues hoy no. Pues no, mi cielo. Pues no, no me quiero morir. Me estoy poniendo nervioso. Bien. Otra vez este señor está acá. Creo que viene por acá, gente. Sí, acá hay uno, pero... Me mata, me mata, me mata. Ayudo un poco a mis compasas a que puedan rotar. Y entrar al siguiente punto. Está por aquí, ¿no? No, es que no llegan, no llegan. No puedo... Ya sé que me quedo ahí un poquito en la esquina, pero es que no... No puedo enfrentarme a un respawn entero mientras mis compas están en el suyo, ¿sabes? Ayudo con el perro. No, me morí, me morí, me morí. Ayuda, ayuda, ayuda. Bueno, lo tuve que rematar. Intentar cambiar el respawn, brother. Está arriba. Oh, también tienen el respawn, a pesar de que nosotros estamos al fondo. Lominando todos a la vez. Ah, que combinamos el respawn. O sea... Ok. Muerto. Acá hay uno con duales. No, me morí, me morí, me morí. No, 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 no. Está muy tryhard. Esta parte ya está... Muy tryhard. Cuidado, se me fue por un pelín. Se me fue por un pelín. Bien, 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 bien. Gigi's. Gigi's. Ah, Gigi's. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. La segunda arma que probaremos será la ISO. Le mejoraron su cañón. Sí, solo un cañón. Pero este cañón ahora da 20% más de alcance. 10% más en velocidad de la bala. Más retrocesos. Y por si fuera poco, es que te silencia. Por fortuna, la clase que le tenía dedicada en su video ya llevaba equipado este cañón. Así que no hay necesidad de modificarle nada. No recuerdo ni cómo es el arma, ni cómo es su mira de hierro. No recuerdo absolutamente nada. Vamos a ver qué tal nos va. A ver, segundo intento de grabar la ISO en este mismo juego. Y esperemos que esta vez no se bugue un operador. Y esté haciéndome ruidos de disparos por todo lado y pueda concentrarme a Activision. Ya sabemos que en términos de matchmaking nos vas a seguir jodiendo. ¿Por qué no sabes hacer matchmaking? Lo sabemos. Pero al menos, no me lo ponga más difícil, cabrón. No me pongas un eco. Si saben, ya lo demostró. Lo que no quieren es re-guirarlo aquí, que es distinto. Está como un poquito... ¿Qué? No hizo nada con la ISO, jajajaja. Comí verga de payaso, perdón. ¿Qué? Uy, esa es idea mía. Uy, esta arma rinde muy bien. ¿Qué me dijiste? ¿La ISO? ¿Si la ISO está rindiendo o...? Últimamente Activision... Están dos últimas temporadas... Tres últimas temporadas. Tiene mucho bug. Un poquito estilo EA, llenando todo de bugs. Bugivision en su prime, eh. Estilo de un poco. Sí, sí. Uy, uy, me alcanzé a curar. No, no alcanzé a... Bueno, da igual contra una escopeta terminar de curarte, ¿o no? Un poquito de esto, un poquito de esto. Por ahora vamos sin bugs. Y parece que ya se acabaron todos los top globales que querían enfrentarme. Ya me sacaron todas las nukes que querían sacarme. Así que ya perdí la estabilidad y la cordura que me quedaba Activision. Así que... Gracias. Ya se me quitaron las ganas de seguir jugando. Quiero volver a Black Ops 6 en este momento. Pero bueno, está bien. Sí, hay buenos matchmaking. Muerto. Uy, no, 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 no. Está para acá. Corre, 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 corre. Uy. Eh, ¿aló? ¿Aló? O sea, de chill. De chill. Ah, de chill. O sea, por los hajas. Ah, muy bien. Muerto. Decaerá. Se siente muy buena esta arma. El daño me gusta. La cadencia también, eh. Tal vez era mejor idea. Mejorar las estadísticas base del arma. Pero mejorar el cañón tampoco es tan mala idea. Lo que pasa es que ahora solo sirve si le equipas el cañón. Oye, ¿ya viste que esa ISO está morada? O sea, ¿cómo lo explico? Aparece, o sea, aparte del... ¿Cómo lo explico? Mejor callese a la verga. ¿Qué buena? ¿Qué buena? Gracias por ese regalo, bro. ¿Acá hay alguien? De caderita. Yo ahí vi. Por aquí tendrá que respawnear, ¿no? Ah, pues no. Ok. Cambió este respawn. Eso parece. Aunque no me metí tanto al respawn, eh. Ya cambió otra vez. Ah, güey. No, no, no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. Sí, sí cambió. Sí, sí cambió. Sí, ya cambió, ya cambió, ya cambió. Ah, también tengo que sacarle un video a esto. Bueno, yo creo que también el respawn está malo. Porque cada uno anda en una esquina, ¿no? O sea, como que mitad de equipo está acá, mitad de equipo está allá. Entonces también los rivales no saben, o sea, no tienen dónde respawnear. La ISO está muy buena, la jadera. Sí, no, la ISO anda espectacular. Pero lo dicho, con su cañón, sin su cañón, no deberían... Ah, sin acuerdo a quién es que osorius le tengo yo a esta clase. Simplemente la armé ahí de una y me puse a sacarle maestría para cambiarle el nombre y ya. Sí, creo que de por sí la ISO tiene malos cañones. O sea, no hay ningún buen accesorio de ISO en cañones. No mal recuerdo. Tampoco es como que la ISO haya sido muy buena en otras entregas de Halo of Duty. Puta, casi me estrellas. Ya, pero eso no es una justificación para ser mala. O sea, decir, no fue buena antes no significa que va a seguir siendo mala en punto. No, no, es una razón. Antes, en teoría, antes debería de ser motivos para que la mejoren. ¿Escopeta? Escopeta para el suelo. ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Qué tío ese missile tan tonto? No sé, pero me quería matar a mí, ¿eh? ¡Uy! GG, bien. GG, bien, 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 bien. ¡Eh! Cambiaron también la... ¡Oye! Sí, sí, estaba muy bien, ¿eh? Nuestra siguiente arma será la HS0405. Que le mejoraron su daño. Y no un poquito. ¡Bastante! Sí le quitaron un metro de alcance. Pero, a ver, esto no es nivelar un arma para nada. Sigue rotísima. La palabra equilibrio no la tienen muy clara en esta empresa. Matan supuestamente más lento que la beca un arma que mata de tres balas. Y que tiene baja cadencia. Increíble. Increíble. Perro. Le va a ganar a una... A una BP50. Pues es que es lo que yo siempre he dicho. La gente debería entender que las tablas están mal. Es que la gente confía mucho en las tablas. Y las tablas siempre están con las estadísticas o buggeadas. O interpretadas. O a veces están bien, pero la gente no sabe interpretar las tablas. Y creen que tal como dicen. No saben eso en realidad. Y la beca en realidad es el meta oculto, pero nadie lo sabe. Estás bien drogado, carnal. Llévete. Toma, perro. Bueno, se nota el daño... A la distancia media, ¿eh? Creo que sí... Sí mata un poquito más sencillo. Pero lo dicho. No lo suficiente para habernos puesto la clase de la francopeta. Porque ahí es cuando la aprovechamos a... Yo que sé, a una distancia de... 30 metros o por ahí. Pero pues esta se mejoró creo que hasta los 11 metros. 15 metros. Con accesorios de alcance. Entonces no... Para mí no valía la pena ponernos modo francopeta. El bug... El bug del contra todavía sigue. Nah, espectacular, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, ya lo vi. Pero no sirve, ¿eh? Porque a mí no me... O sea, se supone que es el contra. Pero yo el minimapa lo veo bien, ¿eh? Ese p*** enfermo que bien. Me reventó la cámara. Ese es un rompecámaras, de verdad. Sí, sí, sí. ¡Eh, avanzado! ¿En serio? ¿Qué rompecámaras? ¿En serio un avanzado? Vamos, ¿cómo seis partidas seguidas? Perdidas. Activision. Ya basta. En serio, tú más me quien arreglalo. La verdad que es que... Te quita las ganas de jugar este juego, ¿eh? ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Uy! ¡Opa! ¡Róbate, chico! Voy más bien. Voy. ¡Eh, me lo robé! ¡Yo quiero a Amir! ¿Tipo de querer usar Amir o qué? ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Soy el off-head! ¡Nah! ¡Tumbo UAB! ¡Tumbo contra UAB! ¡Ay, sálvenme, sálvenme, sálvenme! ¡Uy, campero, amigo! ¡Váltate al punto! ¡Cris, váltate al punto! ¡Estoy limpiando arriba! ¡Váltate al punto! Retiro lo dicho de que esta cosa tenía buena dispersión de cadera. ¿Cómo que no lo pegué en una bala? Bien. ¿Qué arma? La hizo. Ah, esa es súper buena. ¿Qué dices? Lo tenían todo el buen ente en el off-head y una sola bala. ¡Móganse! Si no les hacen los spawns, pero fue ahí eso. Toma. No, pa. ¡Papá! Ah, pero si yo respawnía ahí. ¡Yo respawnía ahí! Por eso digo. Estos acaban de exponer tres detrás de ustedes. O sea, se faunea a Chris y al instante exponía a todo el equipo. No, esta racha no. Toma, me curo un poquito. Pero es que también el equipo es como pendejo. Es que nos dejan retrasados, pana. Se está volviendo salvaje. Ah, bueno. Mientras caminaba hacia el punto, activó el reactor, mi compa. El más listo de su casa vive solo. ¿Estamos sufriendo con esas partidas de una manera? Sí, sí. ¡No! Otra vez se me bugeó el sonidito de la basura esta. No me campes, brother. No me campes ahí. Rápido, rápido, rápido. No, GG. No, no, no. Por favor, por mi salud mental. Por mi salud mental, Activision. Me la estás deteriorando. Ahí mata bien, ahí mata rico. ¡Uy! Última quitar agua. ¡Uy! 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 ¡Uf! Yo recontrabofana. Ya estamos perdiendo pelo con este juego. ¿Qué es que no? Mira, mira, se me bugeó. Mira, hasta en la killcam que en este momento me sigue bugeado la cosa del sonido. De verdad. ¡Cálmese! ¡Estoy calmada! Nuestra cuarta y última arma va a ser la Type 63. A la cual no le mejoraron ninguna estadística en específico. Pero sí un aspecto muy importante. Que era casi imposible de llevar en Battle Royale. Porque ya saben que el multi es de mis armas favoritas. Es muy buena. Diría que es casi casi la mejor arma del juego. Pero en VR se necesita mejorar un poco su estremecimiento o retroceso visual. Parece que lo han arreglado. Así que vamos a ver qué tal. Le he puesto una mira por 4 por si acaso. Porque no tengo como un referente de alguna buena skin con una mira cómoda. Y está un poquito enfocada en la cadencia alta. Muy importante. Porque sin ella siento que tengo un poco de carencias. Aunque me quita el cáncer. Así que vamos a ver qué tal nos va. Seis horas y media después. Alexis. Y un bajo día te dio 5 nalgadas. ¿Vamos a muerte? ¡Vamos! Pero recordé que estabas en directo. Ten para que le des de comer al perro de trance. Gracias. Lo que veo es que le falta es velocidad de la bala. Tal vez debe dejar el cañón que le aumenta velocidad de la bala. Pero es que me gusta esta cadencia. Y ya se murió un compa mío. Ya voy. Vení para acá. Vení para acá. Tengo gente. Voy a misil. Voy, voy, voy. Acá han tirado un pinche de misil. Claro. Ya es mucho más cómodo. Lo amable es que gastamos munición de sniper. No tengo tanto. No son chistes. ¿De qué? ¿Qué está pasando? Se está siguiendo de verdad. Espérame, ya voy. Voy a morir. A ver. ¿En un PVP? En un PVP terminan huyéndome. En un PVP parece que les hago temblar un poquito la cola. Uno menos. Ay, güey. ¿Me ayudas? Gigante. ¿Qué? Quedaría. No, 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 no. La cadencia está un poquito lenta, eh. Pero bueno. Está buena. Está buena el surfucir. Acá, 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 acá. Voy. Una rata. Una rata. Échale un gato. Una rata, topo. Una rata. Muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Báilale, báilale. No, es que le va a ir de ti el otro delante. Toma. Toma, 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 toma. Seguramente la gente normal acá habrá visto un gameplay común y corriente, pero los que son expertos en la materia, habrán notado algo siniestro, algo perturbador, algo de ultra tumba, vimos la aparición de un fantasma, si prestamos atención podemos ver a la ya conocida por el mundo de las tinieblas, viuda negra, cuenta los rumones que su ropa hace alusión al contacto que tiene con la hechicería, y como sabemos estas entidades no pertenecen a este mundo por lo que son fugaces, cuando Chris le salva la vida a su rival enviándolo al lobby, esta desaparece repentinamente, pues ya no tenía cerca ninguna víctima para robarle el alma, así que no olviden, que la oscuridad y el negro menos claro, siempre se lo come trance. En YouTube, Chris Gaines en YouTube. ¿Y si te disparas sin ganas? Ah, y no puede ser, si no hiciste eso, jajaja, déjame en paz, mis traumas bien chistes. Un bridge de la tierra, le enseña un nodo en un움 a la mujer! Jajaja. ¿Qué es eso? Martilloo. No, Martillo. ¡Súbete, súbete, súbete! Eres una pendeja Quieto, quieto, quieto 1.30 para llegar hasta allá ¡No! No, 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 aquí ¿qué? Aquí ¿qué? Camina, camina, camina No, 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 no No, 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 no Espérate, Cortana, por favor, espérame ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, con este tema! ¡Uy, con este tema! ¿Con este tema, Cavar Haleo? ¿Con este tema? ¡Joder, esto sí es cine!